Hola mi gente bonita, espero que estén muy bien, mi nombre es Caterine pero me puedes decir Cate Esta oportunidad estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes Vamos a hacer errores que cometemos con sus respectivas soluciones a la hora de cuidar nuestro rostro Que nos puede traer como consecuencia panchitas, el acné o también sacar ese vello facial que es tan maluco Y que no se ve nada agradable, no se traen las mujeres Y se me dio por mirarme acá y tenía un montón de pelitos bebés y aparte tenía un pelito negro que me salía súper cansón Y acá tenía como tres pelitos negros también que me salían así como tan fastidioso Y pues me di cuenta que estaba cometiendo muchos errores que estaba activando la circulación meninvier Abriendo foros y haciendo salir pelitos Entonces pues si alguna vez te ha pasado alguna de estas cosas Aparte son manchitas que tú no quieres tener o granitos que te salen Además son cosas como tan naturales, remedios tan caseros que puedes conseguir en tu depensa En la tienda, en el supermercado, en lugares tan cercanos No son nada difíciles de encontrar pero te han aportado muchas cosas positivas a tu piel Y que ahorita en este momento he cambiado totalmente mi rutina y que me han ayudado efectivamente Entonces pues vamos a ver el video El primer error que hacemos es desmasayarnos con aceite de coco Y he visto muchísimos videos donde dicen que es muy bueno Y si el aceite de coco tiene muchas propiedades positivas Pero si tú te lo utilizas y lo masajeas en tu rostro lo que hace es activar la circulación sanguínea Y obviamente abrir el poro y que él absorba esos nutrientes que tiene el aceite de coco Y como consecuencia pues va a salir el vello facial Así que lo que yo te recomiendo es que cuando te desmaquilles Solamente lo que son los ojos, las pestañas y aplicarte un poquito en esta zona Para borrar lo que son líneas de expresión Pero no te lo apliques aquí, o sea no te lo aplicas aquí en este lado ni en el zona de bigote ni nada de eso Ahora si lo quieres aplicar también en los labios puede ser muy bueno Porque lo que ayuda también es hidratada profundamente y tiene muchos nutrientes que son absorbidos Como segundo punto la verdad es muy importante que utilicen desmaquillantes que sean esto a base realmente de productos que realmente sirvan Que digan desmaquillante de rostro Utilicen el agua de rosas, que el agua de rosas es buenísima Ayuda muchísimo a quitar lo que son los restos de maquillaje de rostro sin tener ninguna consecuencia antes Lo que nos va a ayudar es a quitar todas esas líneas de expresión A desinflamar nuestro rostro Si eres una persona blanca como yo pues nos va a ayudar a evitar el enrejocimiento Gracias a su efecto de regenerador Nos ayuda como cicatrizante Nos ayuda también a quitar lo que son pequitas o ese tipo de manchitas Que no son causadas por el sol a largo tiempo Un poquito, una fina capa de agua de rosas En tu rostro y luego vas a causarte a dormir te va a ayudar muchísimo Pero trata de que sea fría, se va a mantener a la refrigerada Porque al estar frío lo que va a hacer es cerrar también nuestros poros Y nos va a ayudar a que nuestra piel sea más finita Bueno y ya no dejemos desmaquillado nuestro rostro Y ahora yo he visto que les gusta hidratarse en el rostro con aceite de coco Otro error que de verdad no lo hagan Lo que hagan es utilizar unos aceites Si quieren utilizar cosas naturales como les dije Pues utilicen unos aceites que son especializados para el rostro El primer aceite que es buenísimo para el rostro es el aceite de almendras El aceite de almendras es más especializado para el rostro No tiene ninguna consecuencia regeneradora para que salga pues el vello facial También previene lo que es la flacidez Previene también la línea de expresión Y viene hidratado Eso que digamos si nos sale algún tipo de costra Pues aplicar el aceite de almendras nos va a ayudar bastante Y también otro aceite que es buenísimo es el aceite Pues no es más aceite, es como una vitamina La vitamina E es bastante buena Tiene muchos nutrientes favorables para nuestro rostro Y también sirve como hidratante Ayudar a que nosotros empecemos a cicatrizar muy bien De hecho yo empecé a utilizar lo que es la vitamina E Porque a mí me quitaron mis lunares Pues yo tenía unos lunares acá todos grandes, todos feos Y a mí me los quitaron Y pues obviamente me tocaba utilizar algún tipo de cicatrizante Y lo que hice yo fue utilizar la vitamina E La cicatriz de mis lunares O sea pues obviamente al quitárselo Te cogen a mí me cogieron como 3, 4 puntos acá Y acá tenía otro grande Y me cogieron como 3 puntos también Entonces pues obviamente eso me ayudó muchísimo Ahora si también quieres hidratarlo con algo más Pues está la vaselina La vaselina pura es muy buena porque también ayuda a hidratar Pero esto hazlo si tienes alguna resequedad extrema en tu rostro Ahora para que nuestro rostro se vea bien bonito Hidratado y fuera de eso Uno de los truquitos es tener los poros bien cerraditos Bien pequeñitos Y eso solamente lo conseguimos con las siguientes cositas Que les voy a decir en consignación Lo primero es coger leche normal y utilizar un pañito Pero esa leche previamente tiene que haber estado en la nevera Y debe estar muy muy fría Y lo que vas a hacer antes de acostarte Es utilizar un pañito y aplicarte la leche En todo tu rostro lo vas a dejar unos 10 aquecimientos Y te la vas a lavar Hay veces que alterno con hielo Y la verdad hielo si tú quieres aplicarlo así O sea no me van a juzgar Por dios Caterina Mire yo lo llevo usando así mucho tiempo Y es la manera que a mí me ayuda bastante También me gusta bastante aplicarlo en mis labios Ahora lo que yo te recomiendo es que cuando utilices Una mascarilla sea la adecuada para tu rostro Si tienes un rostro seco Misto O si lo tienes muy graso Pues aplícate así mismo la mascarilla Busca por internet cuáles son los ingredientes que más te ayudan Digamos yo para quitarme lo que fue el vello facial de mi rostro Utilicé lo que fue las mascarillas que fueran de esperar Ya todas esas que son así Aquí le voy a hacer una que es esta Para esa voy a necesitar una yema de huevo Y también miel La miel es utilizada también para hacer como depilación Entonces al aplicarla en nuestro rostro Ella queda como bien compacta Lo que hace es cuando la despegas Pues se va quitando lo que son puntos negros Y también te va a ir a atar el rostro Te va a quitar lo que son pelitos Entonces te va a ayudar bastante Ahora si vas a aplicar una mascarilla que sea de esas activadoras Las que activan y remueven la circulación Y que hacen de pronto a que nosotros nos salga el vello facial Entonces lo que hagan de verdad Háganlo No lo omitan Es aplicarlas así de esta manera En la zona T Y un poquito en la parte de acá Que es donde se reseque Pero nunca se aplique una mascarilla en ese lado Porque lo único que van a hacer Es acelerar el crecimiento del vello facial Y eso no queremos Y eso es todo Espero que les haya gustado muchísimo Que este video les haya sido muy útil Y que en verdad hagan esos truquitos Consejos Espero que estén muy bien Nos vemos en otra oportunidad Que encante con cara Chao 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 Gracias.